Ay amor, este corazón nunca se cansa de quererte día y noche. Ay amor, tierno como un soco en el mundo, no se dobla ni se rompe. Pasarán los meses y los años, pasarán los cielos y el cajón, pasarán la tierra con su aleja de un sol, pero nunca pasaré este amor. Ay amor, este corazón solo se cansa con los besos de tu boca. Ay amor, y no pide nada, solo amarte a su tiempo. Ay amor, y no pide nada, solo amarte a su aleja de un sol, pero nunca pasaré este amor. Ay amor, y no pide nada, solo amarte a su aleja de un sol, pero nunca pasaré este amor. Ay amor, y no pide nada, para que tú no sientas frío, salir de todas las maneras. El desajar de mi cabello, tu risa es la piel de mi alma, y tus ojitos me dicen. Ay amor, y no pide nada, solo amarte a su aleja de un sol, pero nunca pasaré este amor. Ay amor, y no pide nada, solo amarte a su aleja de un sol, pero nunca pasaré este amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!